¿Qué es el mercado electoral hondureño? Tengo una intención de voto del 46%. ¿Qué decimos con eso? Que la combinación de la imagen partidaria más la evaluación del presidente da un consolidado de reelección para el actual presidente Juan Orlando. Sí, así es. Lo que encontramos en el estudio es precisamente esa aseveración. ¿A dónde hicieron este estudio? Se hizo a nivel nacional en las áreas urbanas y rurales, se hizo una muestra de 1.200 casos, el margen de errores 2.8 y el 95% de confianza. ¿A nivel nacional en todos los departamentos del país? En 16 departamentos principales de Honduras. ¿Y ahora en las áreas urbanas y rurales? Y rurales, correcto. ¿Cinco de cada hondureño dice usted que votan por Juan Orlando? Casi cinco. Mire, Honduras tiene mucha relación con inversionistas de la región, así como hay varios proyectos con otros gobiernos como la Alianza para la Prosperidad, hay precisamente con El Salvador, hay un tema aduanero ahí muy latente. Entonces, el ojo del huracán, digamos, está en Honduras en este momento y hay bastantes interesados en saber qué es lo que está pasando en Honduras. Así que ellos son los que están financiando la encuesta, por lo que se hizo pública con autorización de ella. ¿Cuántos son empresas? Moreno Research, ese es ese. ¿Y quién le sigue al… ¿Perdón? ¿Quién le sigue? ¿Quién es el segundo? El ingeniero Nasralla. ¿Con cuánto de diferencia? 23 por ciento. O sea, ¿cuánto tiene Juan Orlando? 48 versus 23. ¿El término porcentual es? 48. Versus 23. O sea, más de 20 puntos. Sí, así es. ¿Y la ventaja? Así es, así es. Ahorita hemos evaluado la intención de voto únicamente, por eso es que aclaramos el principio de la presentación, que fue muy puntualmente en temas políticos. ¿Qué fue lo que ha preguntado exactamente? Intención de voto, simpatía partidaria, evaluación en cuanto al combate de la delincuencia. ¿Cuánto hace entrevistados? 1.200 entrevistados, margen de error 2.8 y nivel de confianza el 95 por ciento. ¿Y el nivel de extensionismo? ¿Cómo se ve lo que se ve lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve lo que se ve? Gracias.